liturgia para hoy viernes 22 de enero san vicente diácono y mártir feria o memoria libre verde o rojo semana 2 del tiempo ordinario san vicente era diácono de zaragoza españa cuando lo condenaron a morir en valencia junto con su obispo valerio el 22 de enero del año 304 durante la persecución de dioclesiano y maximiano vicente representa un modelo de servicio en la iglesia el diácono era un auxiliar del obispo para ofrecer el sacrificio y para gobernar a la comunidad además vicente acompañó a su obispo en la hora de la verdad antífona este es un verdadero mártir que derramó su sangre por el nombre de cristo no tuvo temor ante las amenazas de sus jueces y alcanzó así el reino de los cielos oremos dios todopoderoso y eterno infundenos con pasivo tu espíritu para que nuestro corazón se llene de aquel amor por el cual el mártir san vicente superó todos los tormentos corporales por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta a los hebreos capítulo 8 versículo 6 al 13 hermanos ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador una alianza basada en promesas mejores en efecto si la primera hubiera sido perfecta no tendría objeto de la segunda pero a los antiguos les echan cara miren que llegan días dice el señor en que haré con la casa de israel y con la casa de judá una alianza nueva no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlo de egipto ellos fueron infieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos dice el señor así será la alianza que haré con la casa de israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones yo seré su dios y ellos serán mi pueblo y no tendrá que enseñar uno a su prójimo el otro a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán del menor al mayor pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados al decir alianza nueva dejó anticuada la anterior y lo que está anticuado se hace viejo está a punto de desaparecer palabra de dios te alabamos señor salmo 84 la misericordia y la fidelidad se encuentra muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo la misericordia y la fidelidad se encuentran el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos la misericordia y la fidelidad se encuentran aleluya 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 dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 en aquel tiempo jesús subió a la montaña llamó a los que quiso y se fueron con él a dos se los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios simón a quien dio el sobrenombre de pedro santiago el de cebedeo y su hermano juan a quienes dio el sobrenombre de boanerges es decir hijos del trueno andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago el de alfeo tadeo simón el cananeo y judas iscariote el que lo entregó palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos dios de clemencia derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe por la cual san vicente dio testimonio con la efusión de su sangre por jesucristo nuestro señor antífora el que me sigue no camina en las tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el señor oración después de la comunión renovados por estos sagrados misterios señor te rogamos que al imitar la constancia admirable de san vicente merezcamos recibir el premio eterno a la perseverancia por jesucristo nuestro señor oremos aquí estoy santo espíritu de dios para recibir tu asistencia y como maría virgen ser renovado por la gracia santificante que me traes aquí estoy santo espíritu de dios para discernir el sentido de la palabra divina que hoy recibo y necesito actualizar para mi vida amén lectura es mediador de una alianza mejor hebreos 8 6 al 13 siguiendo con el tema de cristo como nuestro sacerdote y mediador la carta a los hebreos subraya que la alianza nueva supera en mucho a la antigua el nuevo testamento que significa nueva alianza no es que haya suprimido al antiguo pero si lo ha llevado a la plenitud y ha supuesto un paso decisivo hacia adelante con ello estamos entrando en el tema central de toda la carta la superioridad del sacerdocio de cristo con todas las consecuencias para los que han decidido seguirlo para el autor de esta carta la alianza del antiguo testamento ha fracasado no ha producido los frutos que dios esperaba porque sus destinatarios han sido infieles ya el profeta jeremías único caso en todo el antiguo testamento anunciaba solemnemente como escuchábamos hoy en la larga cita que se hace de él que dios ha pensado una nueva alianza esta será más interna que ritualista impresa en el corazón y no en las tablas de piedra y espera que encuentre fieles más constantes de esta alianza es de la que es mediador cristo jesús le ha tocado un ministerio mucho mejor que el de los sacerdotes del templo porque es mediador de una alianza mucho mejor el salmo nos hace cantar que al menos por parte de dios la misericordia y la fidelidad se encuentran se trataría de que también por la nuestra fuera así llamó a los que quiso y los hizo sus compañeros marcos 3 13 al 19 san marco nos cuenta la lección de los 12 apóstoles por una parte está la multitud que oye con gusto la predicación de jesús y se aprovecha de sus milagros por otra los discípulos que creen en él y lo van reconociendo como el mesías esperado ahora finalmente él elige a 12 que a partir de ahora lo seguirán y estarán con él en todas partes apóstol en griego significa enviado estos 12 van a convivir con él y los enviará luego a predicar la buena noticia con poder para expulsar demonios como lo ha hecho él o sea van a compartir su misión mesiánica y serán la base de la comunidad eclesial para todos los siglos el número de 12 no es casual es evidente su simbolismo que apunta a las 12 tribus de israel la iglesia va a ser desde ahora el nuevo israel unificado en torno a cristo jesús para meditar nosotros pertenecemos al nuevo testamento o sea a la nueva alianza de ver a nuestra fe es interior escrita en el corazón o seguimos con la tentación de lo meramente exterior y ritualista como los israelitas cedemos fácilmente al cansancio o a la añoranza como los lectores de esta carta a los que insistentemente hay que recordarles que dios espera fieles más perseverantes para con su alianza en la eucaristía recibimos la sangre de la nueva y eterna alianza no solo creemos en cristo participamos de la vida que nos comunica primero en su palabra y luego en el sacramento de su cuerpo y su sangre en consecuencia a lo largo de la jornada se supone que vivimos según el espíritu de esta nueva alianza llamó a los que quiso es una elección gratuita también a nosotros nos ha elegido gratuitamente para la fe cristiana o para la vocación religiosa o para el ministerio sacerdotal en línea con esa lista de los 12 estamos también nosotros no somos sucesores de los apóstoles como los obispos pero sin miembros de una comunidad que forma la iglesia apostólica no nos elige por nuestros méritos o porque somos los más santos ni los más sabios o porque estamos llenos de cualidades humanas probablemente también entre nosotros hay personas débiles como en aquellos primeros 12 uno resultó traidor otro lo abandonó en el momento de la crisis y el que él puso como jefe lo negó cobardemente nosotros seguro que también tenemos momentos de debilidad de cobardía o hasta de traición pero siempre deberíamos confiar en su perdón y renovar nuestra entrega y nuestro seguimiento aprovechando todos los medios que él nos da para ir madurando en nuestra fe y en nuestra vida cristiana como los 12 que se fueron con él y luego los envió a predicar también nosotros cuando celebramos la eucaristía estamos con él y al final de la misma cuando se nos dice que podemos ir en paz en realidad somos enviados para testimoniar con nuestra vida la buena noticia que acabamos de celebrar y comulgar reflexionemos como miembro de la iglesia anunciamos con alegría y convicción el evangelio de Jesús que nos llama a la conversión y la fe oremos padre bueno dando la gracia de saber que a través del testimonio de los 12 en la iglesia escuchamos al mismo señor y su palabra que salva permite que nos acerquemos a ti con un corazón limpio para confesarte como el hijo de Dios vivo amén y su compañero y su compañero se acerquemos y su familia se acerquemos